Padres, jóvenes y bueno a la sociedad en general que en este momento nos está viendo porque vamos a hablar de un tema que incluso llega a ser preocupante actualmente. ¿Hay descontrol por parte de los jóvenes con las redes sociales? Este tema lo vamos a analizar en esta ocasión con dos invitados especiales a quien le doy la bienvenida al Día de la Revista. Estamos con la psicóloga Jacqueline Rojas y también con la analista digital Hermani Terrazas a quienes le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Edmundo? Muchas gracias, muy complacida de compartir este tema tan importante hoy para lo que son nuestros hijos. Bueno, la pregunta se la hago a los dos. ¿Hay descontrol en las redes sociales? Hay un descontrol. Indudablemente vivimos en una era digital en que las redes sociales es parte de nuestra vida diaria. Las redes sociales se han convertido en el nuevo escenario público, en el nuevo escenario social de los adolescentes. Lo ideal es empezar a trabajar con ellos y en base a confianza y normas poder explicarles a ellos los riesgos que tienen al empezar a utilizar. Estas redes sociales. Claro, ahora hablando ya en el marco digital, un padre, ¿cómo puede controlar a sus hijos que no entren a distintas aplicaciones, que no caigan en engaños? Por ejemplo, tú que eres el más entendido en esto Hermani. Bueno, yo diría que en realidad no se puede controlar este asunto, ¿no? O sea, del todo. Uno puede estar atento, estar cerca de los chicos para ver dónde están y cómo están haciéndolo. Pero la mejor manera de controlarlos en sí, personalmente, es no dándoles acceso. El problema del internet y el problema de los teléfonos y el acceso irrestricto ahora, universal, es de que se adquiere a demasiados problemas versus lo que realmente ayuda a los chicos y a los adolescentes para su crecimiento. La mayoría de los magnates internacionales en tecnología no le dan acceso a sus hijos a internet. Ellos saben cuáles son los riesgos. Exactamente. Ahora, si tú le vas a dar, tienes que saber conscientemente que le estás dando un arma poderosa a un chico porque la información es poder. Hermani, te consulto ahora a todo esto. Un padre tal vez puede tener control, algún tipo de control en estas aplicaciones, por ejemplo, con algún control parental. Sí, las aplicaciones en sí mismas tienen muchos controles. El mismo celular tiene controles parentales para poder controlar niveles, pero hay cosas que tú te puedes saltar. Los chicos son muy inteligentes. ¿No es 100% efectivo? No es efectivo. La verdad es que muchas empresas de tecnología están tratando de llegar a un nivel donde puedan controlar esto para los chicos, pero es difícil saltándose porque la tecnología cada vez va más rápido y cada vez las aplicaciones quieren lograr que la mayor gente se enganche. Su fin es trabajar para que la gente se enganche, se vuelva adicto. Sí, pero en muchas ocasiones, ¿qué hacen los padres? Y aquí entramos, creo yo, en el tema de la niñera digital, ¿no? Un padre que tiene un hijo de dos años o incluso menos, ¿no? Dice, yo tengo que hacer cosas, te doy mi celular un rato, mirá videos. Desde entonces ellos empiezan a hurgar los teléfonos, ¿no? Después, ¿esto qué puede ocasionar, licenciada? A ver, el hecho de tener un instrumento digital en las manos es como darle a tu hijo un arma. Decíamos hace un momento como subirlo a una moto sin casco. Trae consigo muchos peligros. Lo principal que tenemos que hacer nosotros como padres es trabajar con nuestros hijos en lo que es la confianza, la comunicación y la educación, que era lo que conversábamos. Una confianza en explicarle a tu hijo cuáles son los riesgos que él va a correr en el momento de utilizar las redes sociales. Es muy importante también que nosotros como padres estemos al tanto de cuáles son las redes que utilizan nuestros hijos, ¿ya? Poder comunicar, poder explicarle qué es lo que sucede, colocar normas dentro de casa, de explicarle que no se debe colocar en qué lugar estás en este momento, no brindar información de la familia, si en el momento en que el adolescente siente temor, pueda tener esa confianza de poder comunicarse con los padres. ¿Por qué sucede esta situación, Jacqueline, de algunos jóvenes? Tienden a contarle más cosas a la gente en las redes sociales, incluso a publicar sus problemas en los muros de Facebook y no contárselos directamente a sus padres. En este tema sí entiendo que la confianza tal vez no puede ser la propia, ¿no? Pero hay gente que ve cosas que ni te conocen, ¿no? Entonces esto causa peligro. ¿A qué se debe esto? A ver, el adolescente de por sí busca un medio en el que poder ser protagonista. ¿Una aceptación tal vez? Una aceptación. Una red social ahora es como que sea el primer momento de privacidad de un adolescente, pero también el primer momento en el que yo puedo manejar algo por mí mismo. Es un medio en el que no está mi mamá controlándome, es un medio en el que no tengo a los maestros y es un medio en el que yo puedo expresarme de forma libre. Pero recordemos que la adolescencia es un momento en el que también esa persona aún no logra manejar las emociones. El poder tener la capacidad de decidir, la baja tolerancia, la frustración y trae consigo una mayor cantidad de dificultades que al adolescente se le va a escapar de las manos sin un apoyo y un modelo de contención que vienen a ser los padres. Perfecto, ya para ir cerrando la entrevista, entonces, conclusiones, Hermani, ¿qué podemos decirle a toda la población en este tema? Bueno, la mayor cosa que yo les puedo decir es que se informen, que de alguna manera aprendan cosas de cómo está funcionando ahora el Internet, de cómo funcionan las aplicaciones, de qué está de moda para poder cuidar a sus hijos, cuáles son los peligros de las cosas que están de moda, de las aplicaciones que usan todos los días y así darles esos consejos que básicamente necesitan y que de alguna manera salvaguarden a sus hijos. Bien, perfecto. Quiero agradecerles por estar con nosotros a ambos aquí en Al Día. Un tema bastante interesante, pero que el debate está abierto y usted pueda analizarlo en casa y también tomar de la mano los consejos que le hemos brindado que de seguro le van a ser de mucha utilidad. Seguimos con más en Al Día. Gracias.